hola a todos bienvenidos a calvary online estamos tan contentos de poder conectarnos con tanta gente alrededor del mundo familia amigos que ahora tenemos quiero mandar un saludo bien grande a todos los amigos y familiares en costa rica colombia santo domingo en españa nos están viendo también así que estamos súper alegres es más porque no nos dejan un comentario en esta página de youtube abajo déjanos un comentario de dónde están viendo y díganos de qué país están viendo y estamos contentos que están conectados con nosotros calvary online desde miami queremos mandar un abrazo bien bien grande y creemos que este va a ser un año increíble no por lo que pasa alrededor sino por lo que dios está haciendo en el interior de nosotros estamos en medio de una serie que se llama soñar de nuevo soñar de nuevo escribe eso soñar de nuevo y creemos que dios quiere que nosotros volvamos a soñar dios tiene un propósito grande para mi vida para tu vida y creo que dios quiere que tú vuelvas a soñar este año que estás soñando que estás esperando de dios la serie yo creo que ha sido increíble todos estamos aprendiendo y de verdad creyéndole a dios y hoy va a ser la tercera parte quiero compartir con ustedes por varios minutos un mensaje que tengo en mi corazón ahora la biblia al libro de hechos hechos capítulo 7 vayan a hechos capítulo 7 mientras que mientras que van a hechos también quiero nada más dejarles saber que este año vamos a hacer muchas cosas quiero que se contacte con nosotros es muy importante de dónde están viendo estamos orando por toda nuestra familia amigos alrededor del mundo y pronto vamos a estar hablando a ver qué dios quiere hacer en el futuro hechos capítulo 7 en el libro de hechos un seguidor discípulo de jesús está contando el mensaje de jesús y está dando el mensaje el evangelio y empieza a dar la historia de los judíos se llama esteban esteban está dando este mensaje en el medio del mensaje él habla de un personaje del antiguo testamento en hechos capítulo 7 versículo 9 lo que esteban dice es súper importante quiero que leamos estos versículos dice estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano jose y lo vendieron para que fuera esclavo en egipto pero dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades y dios le mostró su favor ante el faraón ante el faraón ante el faraón el rey de egipto dios también le dio a jose una sabiduría fuera de lo común de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo egipto y lo puso a cargo del palacio una vez más vamos a leer el versículo número 9 estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano jose y lo vendieron para que fuera esclavo en egipto pero me encanta esta línea pero dios estaba con él hoy quiero hablar por unos cuantos minutos un mensaje que tengo en mi corazón que oro que te pueda ayudar me ayudó a mí que volvamos a soñar y lo he titulado de esta manera el sueño no está muerto el sueño no está muerto vamos a orar voy a compartir un poco y después voy a creer que vamos a tener una semana de victoria y llena de fe vamos a orar señor te damos gracias por este día gracias por todos los familiares amigos que tenemos alrededor del mundo señor gracias pues que ahora podemos tener el calvary church online señor y podemos conectarnos en español con todo el mundo alrededor del mundo señor tenemos gracias por este día bendícenos ayuda gracias por amarnos señor hoy te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de jesús amén y amén esteban en el libro de hechos está compartiendo esta historia de jesús y empieza a hablar del antiguo testamento empieza a hablar de la historia de los judíos y esteban está predicando está dando un mensaje y empieza a hablar de los judíos y y habla de este personaje que se llama jose jose tiene una historia increíble hay que leer el libro de génesis para ver la historia de jose pero dice esta línea que que jose dios estaba con él dios estaba con él ahora si conocen un poco de la vida de jose en el antiguo testamento no el papá de jesús jose en el antiguo testamento uno puede ver la vida de él y decir cómo que que no estaba solo cómo que dios estaba con él si jose pasó por momentos difíciles jose a veces la vida parecía tan dura tan difícil jose parece que dios se ha olvidado de él cómo que esteban dice que dios estaba con él puede confundirlo a uno no sé si a veces en tu vida te has sentido solo te has sentido abandonado o olvidado me recuerdo me pasó cuando estaba en el colegio apenas tenía 12 13 años estaba en el colegio y me recuerdo que pasó varias veces dos tres veces no muchas veces cinco seis ocho veces que que salía de la escuela y y a los 10 minutos 15 minutos mi amigo los padres ya pasaban y lo recogían y yo veía que mi amigo se montaban en el carro y se iban con sus padres y pasaban unos cinco minutos 15 minutos 20 media hora pasaban y mis padres nada que aparecían y yo esperando esperando a dónde están mis padres y de pronto empezaban todos los pensamientos será que mis padres se olvidaron de mí yo sé que soy el hijo del medio y el hijo del medio supuestamente sufre de todo pero pero ellos me aman yo soy alexander el hijo del medio un tercio del legado de ellos como se han olvidado de mí y empezaba a llover algunas veces o el sol aquí en maami me hacía sudar y yo como mis padres se han olvidado de mí pasaba para mí se sentía dos horas tres horas y nada que aparecía se olvidaron de su hijo del medio están con mi hermana y con mi hermano y están disfrutando la vida y yo me voy a quedar aquí por el resto de mi vida solo olvidado a veces te has sentido olvidado yo creo que muchas veces lo que pasa la vida es que nosotros pasamos por estos pensamientos sentimientos mentales y emocionales cuando la vida no sale como estamos planeando la vida se vuelve difícil pasamos por pruebas momentos oscuros de la vida y decimos dios te has olvidado de mí dios a dónde estás todo bien ahí arriba no no velo no ve lo que estoy pasando el señor se ha olvidado de las promesas que me dio de un sueño que puso en mi corazón dios a dónde está no sé y lo que pasa es que asumimos la posición de dios hacia nosotros por la condición que nos rodea en otras palabras asumimos la posición de dios por la condición de nuestra vida en malo puedo poner de esta manera creemos que la presencia de problemas significa que hay una ausencia de dios creemos que la presencia de problemas significa que hay una ausencia de dios dios no está aquí dios se olvidó de mí se olvidó de mi familia se olvidó de mi mamá se olvidó de esta sanación que necesito se olvidó de este dinero se olvidó de la promesa se olvidó de todo lo que me había prometido dios se olvidó de mí dios está muy ocupado y ha seguido con su vida y yo creo que lo que pasa lentamente es que empezamos a perder fe antes teníamos fe teníamos un sueño teníamos una visión para la vida queríamos cambiar nuestros países queríamos cambiar nuestra comunidad queríamos ayudar a nuestra familia salir adelante pero poco a poco empezamos a perder fe empezamos a perder esa pasión que teníamos por la vida esa pasión que teníamos para una visión antes teníamos sueños pasiones teníamos ambiciones espirituales para hacer algo impresionante en nuestra ciudad queríamos cambiar el mundo ayudar a niños alimentar al hambriento y después de un par de momentos difíciles en la vida perdemos la visión perdemos la fe hoy el sueño está muerto has perdido la visión para tu vida has perdido lo que dios en un día te enseñó que podía hacer con tu familia te quiero hacer una pregunta hoy estás viendo ese sueño que antes tenía para cambiar tu país y estás diciendo no puedo el sueño está muerto te quiero decir el sueño sueño no está muerto no importa lo que hayas pasado en la vida dios te quiero usar dios tiene un llamado para tu vida dios te ha dado un sueño el sueño no está muerto no importa lo que hayas pasado la vida es difícil la vida si es fuerte pero puedes levantar cabeza puedes abrir esa empresa puedes cambiar tu ciudad dios te quiero usar a ti no importa lo que hayas pasado nunca es muy tarde y dios tiene un plan y un propósito para tu vida te quiero usar grandemente hoy quiero decirle a alguien que está viendo que ha perdido la pasión la fe la visión el sueño empieza a soñar de nuevo él te quiero usar él va a usar tu matrimonio él va a usar tu vida de manera que no lo puedes creer empieza a soñar de nuevo no importa las luchas que hayas pasado no importa la oscuridad que hayas pasado no importa si has fallado antes dios te puede usar y nunca es muy tarde vas a levantar tienes que tener fe tienes que tener esperanza tienes que tener un tipo de resiliencia en ti algo de valor tienes que tener tenacidad para creer y decir no importa lo que pase venga lo que venga voy a seguir creyendo que dios me puede usar puedo marcar la diferencia en mi negocio mi empresa en mi empresa en la oficina y puedo volver a soñar te quiero decirlo así si mantienes la esperanza en la oscuridad vas a poder ver tu sueño en la claridad si mantienes la esperanza mantenga la esperanza hoy no importa lo que estés pasando vamos a tener esperanza ha sido 12 meses difíciles en el mundo entero pero hoy tengo esperanza hoy va a levantar cabeza si mantienes la esperanza en la oscuridad vas a ver el sueño en la claridad jose jose está pasando por momentos difíciles esteban habla de él y si queremos entender la vida de jose un poco podemos ir al antiguo testamento vamos al libro de génesis en el libro de génesis podemos ver la historia completa de jose jose es el menor de todos los hermanos y es el favorito del papá y todos los hermanos como dicen esteban le tienen celo están celosos no pueden creer que es el favorito y jose un día tiene un sueño que dios le da y el sueño es que los hermanos vienen y se van a inclinar y se van a postrar ante de él y jose no teniendo mucha sabiduría comparte este sueño con los hermanos y los hermanos se ponen más furiosos más celosos como este el menor de todos cree que un día vamos a inclinarnos a postrarnos antes de quien se cree este hermano entonces hace un plan de matar a su hermano hacen un plan y dice vamos a matar a nuestro hermano y eso es una lección bien grande ten cuidado con quien compartes tus sueños no todo el mundo va a estar feliz que dios te dé un sueño para tu vida compártelo con la gente correcta los hermanos se ponen bravos celosos y lo quieren matar uno lo para y dice no podemos matar a nuestro hermano pero vamos a tirarlo en un pozo lo tiran en un pozo y dice lo tiramos en un pozo por varios días o si no los lo vendemos como un esclavo y por y por un tiempo jose está en un pozo un muchacho joven con un sueño de parte de parte de dios y ahora está en un pozo un pozo es como una cisterna un hueco un hueco debajo del piso donde antes ahí ponían agua o comida para mantenerla ahí ahora tiran a jose en un hueco en un hueco oscuro y ahí está solo en un hueco el que tenía un sueño que dios lo iba a usar el que tenía un sueño de parte de dios tenía una visión de como dios lo iba a levantar ahora se encuentra en un hueco yo creo que viendo la vida de jose podemos aprender algo el día de hoy para volver a soñar de nuevo la primera cosa que quiero que aprendamos hoy es que número uno tenemos que tener perseverancia en el pozo perseverancia en el pozo hoy te pregunto como como jose has tenido momentos en tu vida que parece que estás en tu vida que parece que estás en la oscuridad que parece que estás en un hueco no puedes salir adelante la empresa cerró el matrimonio fallo en la enfermedad todavía sigue sigue en momentos super difíciles en tu vida estoy en un hueco y no puedo salir no puedo avanzar y te has dado por vencido tienes que tener perseverancia en tu vida he Alguien escriba eso hoy. Perseverancia. Dilo alto. Tengo que perseverar. Tienes que tener perseverancia. Me recuerdo una vez que andamos en el carro de mi amigo. Él tiene un jeep, un 4x4, una jeepeta y andamos como por un bosque. Andamos por el fango y de repente el carro se queda trancado en el fango. El carro no adelanta. No hay manera que el carro pueda seguir. Nos bajamos y vemos que dos llantas estaban en un hueco. Estaban en un hueco en el fango y nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a salir de este hueco? Ya era tarde y pronto ya venía la noche. Empezamos a tratar de empujar el carro. Empezamos a tratar de acelerar el carro. Y las llantas empiezan a dar vuelta y vuelta y vuelta. Y todo el barro empieza a salir por todo lugar. Y nosotros estamos embarrados. Estábamos embarrados de fango por todo lugar. Y nosotros, Señor, ¿cómo vamos a salir de esta situación? Y fácilmente decimos, bueno, llamamos un taxi, lo volvemos a recorrer mañana. ¿Pero qué le pasa al carro aquí por la noche? Estábamos pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Teníamos que perseverar. Tal vez hoy en tu vida tú te encuentras en un momento donde estás embarrado de todas las situaciones que la vida te ha enfrentado. Y tú dices, no puedo seguir adelante. He perdido las fuerzas. He perdido la visión. He perdido el sueño. Te quiero decir que tienes que perseverar en el pozo. Sigue adelante. Si vas a levantar cabeza. Si puedes. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que tiene un propósito para tu vida. Hay un Dios que te quiere usar. No importa lo que haya pasado en el pasado. No importa si hayas fallado. No importa si hoy te encuentras en un hueco, en un pozo, en una cisterna. Levanta cabeza y vuelve a soñar que Dios te quiere usar. Aunque hayas fallado y pienses que Dios no te ama y no te puede usar. Él te ama. Él te va a perdonar. Él te llena de su amor y su gracia. Y hoy puedes volver a soñar. Pero tienes que perseverar en el pozo. En más, la Biblia dice esto en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Vas a recibir una mejor que cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer. Es la corona que Dios te va a dar. Es un propósito increíble. Vivir para Dios es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. El que persevera bajo prueba. Persevera. El 2020 fue difícil, pero el 2021 vamos a perseverar. Aunque he fallado, aunque he ofendido a Dios, hoy voy a perseverar. Porque él me ama. Él te ama hoy. Sigue hacia adelante. José, finalmente lo sacan del pozo, lo venden como esclavo y con el favor y la gracia de Dios. Él empieza a ir por diferentes rangos y Dios lo sigue levantando y llega a trabajar por un hombre muy poderoso que se llama Potifari. Y ahí la historia se complica un poco. Tienen que ir a Génesis a leer la historia de José. Pero la esposa de Potifar quiere acostarse con él y lo acusa falsamente. Y José vuelve a caer ahora, pero en una cárcel. La historia se complicó completamente. Una mujer loca, desquiciada y aquí lo culpa. Y José termina en una cárcel. Y está encerrado. Y ahí fácilmente puede perder su fe. Ahí fácilmente puede perder el sueño que Dios le dio. Señor, pero yo vi algo diferente y lo que estoy viendo ahora no se alinea con lo que tú me enseñaste. Si hoy tal vez tú te ves en un lugar que sigues cayendo en una cosa, sigues cayendo en un hueco, sigues cayendo en lo que parece como una cárcel. Te quiero decir, ten paciencia. Número dos, tienes que tener paciencia en la prisión. No nada más perseverancia en el pozo, sino paciencia en la prisión. No todo va a ser en el tiempo que nosotros creamos. La vida es difícil, como mencioné. Y hay momentos en la vida donde vamos a pasar momentos difíciles. Ten paciencia. Dios está contigo. Te ves encerrado, te ves frustrado, tenías planes y los planes no han salido al momento, al tiempo que tú creías. Ten paciencia. Me recuerdo una vez que Diana, mi esposa, colombiana, como buena colombiana, tenía un montón de planes en su día de ir a hacerse sus uñas, su pelo. Y dijo, Alex, voy a salir a hacer un montón de mandados y yo tranquila, mientras que tú sales, yo también voy a salir a hacer mandados. Y ella salió y en vez de dejarme la llave en la casa, me dejó sin llave. Y yo en la casa, me alisto, me baño, me preparo y cuando voy a salir veo que no hay la llave, no está por la casa. Y yo frustrado y yo, pero qué pasó? Diana se había llevado la casa. Se iba a ir todo el día y me dejó solo todo el día encerrado en la casa. Cómo voy a dejar la casa abierta? No tengo ni llave para el carro. Qué hago? Me dejó encerrado todo el día y yo con mis planes también. Iba a salir con un amigo, iba a ir al mall, iba a ser diferente. Me quedé encerrado. Puedo tener paciencia o puedo perder toda la paciencia? Puedo perder el gozo? Puedo perder felicidad? Porque me encuentro en un momento encerrado. Te quiero decir hoy, no pierdas tu paciencia, no pierdas tu gozo, no pierdas tu felicidad. Si la vida es difícil, pero Dios está contigo y Dios usa muchas veces momentos en prisión que parecen que no estamos saliendo adelante para el proceso. Dios está usando momentos en nuestra vida para hacer un proceso en nuestra vida y todos necesitamos el proceso de Dios para madurarnos. Es más, es el proceso de Dios que hace que progresemos en la vida. El proceso de Dios viene a madurarnos. El proceso de Dios viene a hacernos más sabios. Viene a darnos fuerzas. Estás pasando por un momento difícil. Te quiero decir que en el proceso Dios ahí está el progreso. En el progreso, ahí Dios está haciendo algo en tu vida. Ten paciencia. Dios usa los procesos para hacer un progreso en nuestra vida. Lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12, dice así. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Me encanta eso. El apóstol Pablo dice, alégrense. Tenemos esperanza. No dejes ir esa esperanza. Ten esperanza hoy. Ten certeza que Dios sí te va a usar. No importa si las circunstancias se ven difíciles. Ten esperanza. Dios tiene algo lindo para tu vida. Y dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Vamos a tener paciencia que Dios está usando estos momentos en nuestra vida para pasarnos por el proceso. Que nos hace mejor. Nos hace mejor hombres, mujeres de Dios. Nos hace mejor esposos, esposas. Nos hace mejor padres. Es el proceso que viene a enseñarnos. Que Dios está haciendo algo dentro de nosotros. No es al tiempo de nosotros. Es al tiempo de Dios. José termina en la cárcel. Y ahí igual el favor de Dios. Y el sueño todavía existe. Si hoy piensas que el sueño está muerto porque te ves en un pozo o en una prisión. El sueño no está muerto. El sueño todavía existe. Y el favor de y la gracia de Dios va a ir adelante de ti. Y te va a ayudar. Y José sigue ahora en la cárcel. Lo escogen como el favorito. Y en un montón de eventos que pasan en la vida de José. Él termina en el palacio de Egipto. Como el segundo en comando en todo el país. Lo que hace Dios es increíble. Si hoy te ves en el pozo o en una prisión. Ten cuidado de no abandonar el sueño. No sabes si el día de mañana vas a estar en un palacio. No te des por vencido. José podía perder el sueño. Podía perder la visión. Pero a través de diferentes cosas termina en el palacio. Como comandante. Segundo comandante del país entero. Y pasa algo en la tierra donde no hay comida. Y el único que tiene comida es José en Egipto. Y los hermanos después de tantos años vienen a ver a José. No saben que es su hermano. Creen que su hermano por el día de hoy está muerto. Y vienen a pedir ayuda. Y cuando José los ve dice. Estos son mis hermanos. Y no le dice nada por un rato. Y le empieza a ayudar. Finalmente. Tienen que leer la historia en el libro de Génesis. Es una historia tan linda. Finalmente le dice. Yo soy tu hermano. Yo soy el hermano de ustedes. José. Y ustedes querían matarme. Pero Dios usa todo en la vida para el bien tuyo. Te quiero decir hoy. Que si no has comprendido la vida. Si no has entendido por qué pasaste momentos difíciles en tu vida. Momentos donde han habido lágrimas. Oscuridad. Momentos difíciles. Te quiero decir que Dios usa todo para bien. Y los hermanos creen que finalmente cuando ven que es José. Dicen wow y ahora tan poderoso. El segundo comandante. Nos va a matar ahora después de tantos años. Él se va a vengar ahora y nos va a matar. José les dice no. Dios usó todo. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 50 versículo 20. Que José le dice. Ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos. Para salvar la vida de mucha gente. Ustedes tenían planes mal para mi vida. Querían matarme. Estaban celosos. Pero Dios cambió ese mal en bien. Te quiero decir lo mal que has pasado en la vida. Dios lo cambia para bien. Esas lágrimas que has llorado en tu vida. Dios lo va a usar para bien. Para ayudar a otros. Ese momento difícil. Ese momento donde creíste que tu empresa fracasó. Y nada más fue una pérdida. No hay pérdida con Dios. Dios usa todo para ayudar a otros. No número uno. Tiene que perseverar en el pozo. Número dos. Tiene que tener paciencia en la presión. Y número tres. Tiene que tener propósito en el palacio. Tienes que saber que Dios te va a usar. Y te va a dar un sueño para propósito. Para un propósito específico para tu vida. José termina en el palacio. Pero hay un propósito. Y es para ayudar a sus hermanos. Es para ayudar y salvar la vida de todos. Si Dios el día de mañana. Haz que este sueño venga a tu vida y se cumpla. Te quiero decir que no es para tu ego. Es para ayudar al mundo a conocer a Dios. Dios nos da sueños. Pero no es para nuestra gloria. No es para nuestro nombre. No es para nuestro ego. El propósito del sueño. No era para el ego de José. Sino era para la gloria de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Aunque estés en una prisión. Aunque estés en el pozo. Cuando termines en el palacio. Es para la gloria de Dios. Lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 5 versículo 16. Dice. Del mismo modo. Procuren ustedes. Que su luz brille delante de la gente. Para que viendo el bien que ustedes hacen. Todos alaben a su padre que está en el cielo. Dicen. Deje que su luz brille. Pero no para su gloria. Sino para la gloria de Dios. Dios te va a usar. Él va a usar tu vida. Cada fracaso. Cada lágrima. Cada sueño que tú crees. Que no se haya cumplido. Ese matrimonio que tal vez fracasó. Esa relación que no nos sirvió. Dios va a usar todas nuestras circunstancias en la vida. Para que tú seas un micrófono del cielo. Él va a usar tu vida. Él va a usar tu vida para ayudar a tu ciudad. Él va a usar tu vida para ayudar a tu vecindario. Él va a usar tu vida para cambiar a tu familia. Él va a usar tu vida para echar al país adelante. Él te puede ayudar. No importa lo que hayas pasado. No te des por vencido. El sueño no está muerto. Dios está contigo. No importa si has estado en la prisión. En el pozo. En la oscuridad. En algo que parece que te tiene encerrado. Dios te va a usar. Y cuando llegues al palacio es para un propósito de Dios. Y Él te quiere usar el día de hoy. A mí me encanta esta historia porque es bien parecida a la historia de Jesús. Es más, el nombre de José en el Nuevo Testamento es bien parecida al nombre de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y Dios lo mandó a este mundo y Jesús pasó por momentos difíciles, oscuros. Parece que Él estuvo en un pozo, en un hueco por tres días. Pareció que fueron a prisión. Pero Jesús sabía que el sueño de Dios es que Él no nada más muriera por nuestros pecados, pero al tercer día resucitaría para mí y para ti. Y Dios le iba a dar el palacio a Jesús. Es el Hijo de Dios. Y Jesús termina. Y hay un propósito. Es para salvar al mundo entero. Tal vez hoy estás viendo esto y dices, Alex, yo no tengo una relación con Dios. Alex, yo me siento alejado de Dios. Tal vez estás viendo esto y dices, Alex, yo no sé de la religión, yo no sé de nada, de la Biblia. Yo me siento tan lejos, pero sí, tal vez tengo un sueño, pero no creo que Dios me pueda usar. Te quiero decir, Dios te ama y Dios sí te quiere usar. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hiciste la semana pasada, no importa lo que hiciste anoche. Dios te quiere usar hoy y Dios quiere tener una relación contigo. Hoy yo no hablo de religión, yo hablo de relación. Dios quiere tener una relación contigo. Él te ama. Dios amó tanto al mundo, dice la Biblia, que Él mandó a su Hijo unigénito. Jesús vino y Él tomó todos mis pecados, todos tus pecados. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Y la Biblia dice que Dios puso el pecado del mundo en Jesús. Jesús tomó todas mis ofensas, todo lo que yo he hecho mal. Jesús lo cargó en sus hombros en la cruz. Todo lo que hayas hecho en tu vida que tú crees que nadie lo sabe, Jesús lo sabe. Él murió por tus pecados. Él fue a una cruz y en esa cruz Él dio su vida por mí y por ti. La Biblia dice que Él estuvo en una tumba por tres días, pero después de tres días Jesús resucitó. Jesús está vivo y hoy Él te quiere perdonar. Hoy Él te quiere dar un nuevo comienzo. Hoy Él te quiere dar ese sueño de nuevo que Él puede usar tu vida. Si hoy estás viendo y dices Alex yo quiero un nuevo comienzo, yo quiero perdón, yo necesito que Jesús venga a mi vida. Yo necesito perdón por lo que he hecho y hoy quiero empezar, no una religión, pero una relación con Dios. Si ese eres tú, yo quiero que repitas esta oración conmigo. No importa donde estés, repite esta oración. Lo que estamos haciendo es diciendo Jesús venga a mi vida, perdóname, seas mi Señor, mi Rey, perdóname. Hoy quiero empezar una relación con el Dios que me ama. Si ese eres tú, cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a hablar juntos y repite después de mí. Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Yo reconozco que soy un pecador y que he pecado, pero hoy te pido perdón. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú muriste por mi pecado y al tercer día resucitaste. Entra a mi corazón, perdóname, hazme de nuevo. De hoy en adelante, soy perdonado y soy nuevo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hey, a todos los que han hecho esa decisión hoy, te quiero decir felicidades. Felicidades, hoy empezaste una relación con Dios. Es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Qué manera de empezar el año con una relación con el Dios que te ama. No con una iglesia, no con una religión, con Dios. Él te ama y hoy empezaste de nuevo. Es más, si hoy hiciste esa decisión, mándanos un e-mail. Mándanos un e-mail aquí en Miami. Queremos conectarnos con ustedes y no te voy a pedir por nada. Es más, te queremos mandar una Biblia totalmente gratis. Todo el año pasado mandamos Biblia por el mundo entero. Te quiero mandar una Biblia súper especial y lo queremos ayudar. Estamos en esto juntos. Nosotros no somos perfectos. Nadie es perfecto. Si hay uno perfecto y lo seguimos ahí. Vamos detrás de él. Vamos a soñar de nuevo de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Sigue soñando. El sueño no está muerto. ¿Qué Dios quiere hacer con tu vida? En tu país, en tu nación, en tu vecindario, con tu familia. Hoy es día de soñar de nuevo. Los quiero mucho. Un abrazo. Un saludo de Diana y yo. Y Dios quiera. Nos vemos pronto. Vamos a soñar de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!